El síndrome metabólico y su relación en pacientes con psoriasis en Puerto Rico. El 60% de los pacientes con psoriasis padecen del síndrome metabólico. Esta condición sigue siendo objeto de preocupación entre diversos especialistas al figurar como serio agravante de condiciones autoinmunes y enfermedades crónicas. Además, estudios locales de Puerto Rico han demostrado que el síndrome metabólico tiene una prevalencia en el área metropolitana de San Juan de 43%, lo que significa un problema de salud pública serio. Según el doctor José González Chávez, dermatólogo y pionero en la investigación de medicamentos biológicos en dermatología, expresó En un futuro, quizás podamos tener algún medicamento diseñado para que atienda cierto tipo de pacientes con una genética específica en psoriasis. Estos pacientes deben acompañar su terapia con un control nutricional y estilos de vida porque existen entre 12 a 14 comorbilidades que pudieran verse asociadas a esta enfermedad. Es importante que las personas con este tipo de condición participen en equipos multidisciplinarios para atenderlos de manera prioritaria. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!